Bueno, buenas tardes a todos y todas, gracias por estar ahí conectados. La verdad que para nosotros la repercusión que tuvo el curso fue una alegría y una sorpresa para esta época del año, para esta hora. Así que bueno, les cuento un poco si quieren cómo es que surge esta actividad, porque bueno, hay gente de un poco de todos lados. Nosotros estamos en Arrecifes, al norte de la provincia de Buenos Aires, esta es la agencia de extensión rural que pertenece a la experimental de Pergamino y dentro de lo que es la agencia funciona ya desde hace dos años un grupo de cambio rural de transición agroecológica que se llama Campo Sustentable, que Jessica Corvino, es la promotora asesora del grupo, debe estar conectada o por conectar si hubiera el cumpleaños de la hija además, así que estará por ahí. Y está acompañado además por el ingeniero Freddy Manzotti y Fernando Brower, que pertenecen a la escuela agraria porque tenemos una articulación y una vinculación muy fuerte con la escuela agraria de Arrecifes. Dentro de lo que es la planificación del grupo de cambio rural, ya el año pasado, el anterior ya en 2019, Laura estuvo acá porque era interés del grupo trabajar algunos otros temas, no los tradicionales que uno por ahí está más acostumbrado a escuchar sobre el suelo con los dos o tres nutrientes que más se trabajan, sino empezar a pensar qué pasa abajo del suelo, cuáles son todas las relaciones que se dan, no solamente entre dos o tres nutrientes. Y bueno, en esa oportunidad Laura nos dio una charla justamente en la escuela agraria donde además tenemos un módulo agroecológico entre el INTA y la escuela, y la verdad que como que nos abrió a todos la cabeza a un mundo nuevo, digamos, porque empezar a pensar todas esas relaciones que se dan en nuestros pies nos dejó como con ganas de más. Y uno también va procesando la información y la va viendo en sus procesos productivos. Entonces en una de las reuniones que tuvimos ya el año pasado volvió a surgir ya con la idea de que fuera como una instancia como la que está planteada hoy, que es una instancia de taller. Así que fue así que terminamos, bueno, y después coordinando con Laura en esta oportunidad de hacer un taller en forma virtual con el tema de la microbiología del suelo, pero bueno, empezar a pensar qué es qué sucede ahí, cómo podemos empezar a medirlo o a darnos cuenta hacia dónde está yendo el suelo a raíz de nuestras caras, ¿no? Así que bueno, un poco así es que surge el taller. Me está acompañando hoy, y ya definitivamente, Laura Magri. Creo que es la primera actividad que hace oficial en la agencia, es compañera nueva de la ER. La ER antes estaba, era unipersonal, y desde diciembre se incorporó Laura, así que es una alegría tener una compañera. Así que Laura nos va a estar acompañando en el taller. Junto con Laura vamos a, como les decía César, vamos a intentar ir juntando esas preguntas que puedan ir haciendo en el chat. Lo que tiene de bueno también esto de hacerlo así, de taller y virtual, es que si nos dan los tiempos, seguramente cuando terminemos vamos a poder hacer un intercambio. Así que yo no ocupo más tiempo. Laura, no sé si querés aclarar algo, Laura Magri, con respecto a las preguntas, y ya le damos el tiempo a Laura. Gracias, César. Y gracias a todos y todas las que están del otro lado, un placer encontrarnos para arrancar el año con esta temática que creo que es súper relevante y fue evidente, ¿no? Con la repercusión que tuvo el curso, empezar a mirar a ver qué pasa abajo, es súper importante, así que me alegro mucho poder participar como primera actividad oficial de la agencia. Nada, voy a estar siguiendo las preguntas, si quieren ir dejándolas en el chat, al final de, como me estaba decía, al final de la charla, si el tiempo nos lo permite, vamos a estar respondiéndolas. Y bueno, obviamente si no quedan los contactos y seguiremos trabajando en la temática. ¿Para qué? Arranquemos entonces. Bueno, para que te presento, Laura, que no te presenté. Presentemos a Laura, no todos la conocen. Perdón. No, sí, yo como ya te conozco. Laura de Luca, perdón. Laura de Luca es ingeniera agrónoma recibida de La Plata, tiene una maestría en agroecología y desarrollo sustentable en España, en la Universidad de Andalucía, y es compañera nuestra de INTA en la Cuenca del Salado. Así que, Laura, ahora sí, César, comparte pantalla y arrancas. Bueno, mientras se comparte la pantalla, además de, bueno, de la maestría en agroecología, tengo muchos años de laboratorio de microbiología y siempre mis aportes a la, al estudio de la transición en los agroecosistemas, la he realizado desde, desde abajo, digamos, enfocando al agroecosistema desde abajo. Hoy vamos a ver este taller, vamos a tratar de hacerlo en modalidad taller, aunque es medio extraño, ¿no? Hacia distancia, pero vamos a hacer este taller sobre la importancia de valorar los microorganismos del suelo. Como decía recién Cecilia en la presentación, viene también, digamos, solicitado por un grupo de productores, con los cuales, bueno, habíamos estado hablando de cosas muy generales sobre la importancia de los microorganismos del suelo, pero no habíamos hablado demasiado sobre cómo hacer los monitoreos o cómo hacer las observaciones. Como les comentaba recién, vamos a tratar de guardarnos para el final, ¿sí? Todas las preguntas, más que nada porque, bueno, si bien hoy tengo asistencia, tanto Cecilia como mi tocaya van a poder ir levantando las preguntas que vayan apareciendo en el chat, yo mientras estoy dando el taller no miro el chat para no desconcentrarme, entonces, por eso siempre digo, traten de juntar todas las preguntas hacia el final, ¿sí? Vamos a tratar de ver algunas cuestiones bien prácticas y bien simples para estimar la actividad biótica del suelo. Bueno, vamos a la siguiente. Bien, nosotros podemos percibir el suelo como un soporte para los cultivos, ¿sí? Pero también lo podemos percibir como algo un poco más completo, como un reservorio de nutrientes para la actividad agropecuaria que realicemos. También a veces lo vemos, digamos, como un enemigo cuando está plagado de adversidades y parece que estuviera en nuestra contra. También es un lugar donde pastan nuestros animales. También es un espacio de reconocimiento cultural, ¿no? nuestro terruño, es eso que extrañamos cuando estamos lejos. Y también lo podemos percibir como todo eso junto, ¿sí? Vamos a la siguiente. ¿La siguiente? Ah, ahí está. Cuando nosotros hablamos de suelo y como productores o como técnicos hablamos de calidad de suelo, ¿sí? Ahora, yo acá les pongo dos definiciones de calidad de suelo. Una es de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia del Suelo, donde dice que un suelo de calidad es el que tiene capacidad para funcionar dentro de los límites de un ecosistema natural, ¿sí? O sea, calidad y funcionamiento, ¿sí? Van de la mano, que puede sustentar la productividad vegetal y el animal, mantener y aumentar la calidad del agua y del aire, soportar la salud y la vivienda humana. También hay una definición muy cortita que dice que la capacidad, digamos, la calidad del suelo es su capacidad para funcionar. Punto. O sea, tanto en la definición más larga como en la más corta hablamos de calidad y de capacidad de funcionamiento. Y ahí es donde vamos a empezar a, digamos, a rosquearnos en este taller. Vamos a la siguiente. Cuando nosotros pensamos en esta capacidad de funcionar, pocas veces pensamos en todas las funciones de sostén de vida que tiene un agroecosistema. Cuando pensamos en funcionamiento, por lo general, pensamos en los nutrientes. Vamos a decir la verdad. Pero hay una serie de funciones, que están en marcha o que deben o deberían ponerse en marcha en ese suelo, para que ese suelo funcione como corresponde. Esto tiene que ver con la famosa palabra sinergia, donde dice que la suma de las partes es más que la unidad. Y aquí yo les pongo algunos representantes. Vamos a empezar por ese señor que está medio rojo. Es un ácaro. Es un ácaro depredador. No tiene que ver con, mayormente, no tiene que ver con la degradación de restos vegetales, sino con depredar a otros organismos. El que le sigue suele ser su presa favorita, que es un colémbolo. Abajo, gordito, tenemos un ácaro oribátido que tiene gran poder de tritívoro en el suelo, muy asociado a ese último recuadro, donde parece que hay un millar de puntitos, y sí los hay, porque lo que hay ahí son, eso es una coloración vital, es decir, una coloración de suelo en un pedacito de suelo. Y ahí tenemos todo ese zoológico. Y todo ese zoológico que tiene que ver con estas funciones de sostén de vida. Vamos a la siguiente. La siguiente? Ah, ahí está. En general, cuando nosotros hablamos de nutrientes, o básicamente de nutrientes si hablamos de carbono, la forma de ingreso del carbono al suelo es mediante, digamos, la fijación que hacen del carbono los vegetales, que toman dióxido de carbono y lo transforman en carbono orgánico. Esta capacidad la tienen los árboles, pero también la tienen el pasto, cualquier alga que esté en una charca, ¿sí? Esa es una capacidad intrínseca de la fotosíntesis en sí. También hay bacterias fotosintéticas que tienen esta capacidad. Lo que yo les quería hacer ver con el cuadro, es que si bien por unidades de superficie, por unidad de individuo, un árbol tiene mucha más capacidad de atraer carbono, de captar carbono, que un pastito, si nosotros miramos a nivel global, en el planeta Tierra, por lo tanto, a nivel global, son los pastizales lo que tienen mayormente la batuta y la sartén por el mango, en este tema de tomar dióxido de carbono y fijarlo a la matriz del suelo. Es decir, ingresar carbono al suelo y transformarlo en carbono orgánico. Vamos a la siguiente. Esta apreciación que yo les estoy haciendo tiene que ver, ¿sí? No solamente el carbono, que su principal fuente está en la atmósfera, a pesar de que la mayoría de los restos vegetales y animales son fuente carbonada, todos somos fuente carbonada en planeta, se llama planeta Tierra, también se podría llamar planeta carbono, somos todos unidades carbonadas, mirándolo en el punto más sencillo de la química, porque básicamente somos carbono, ¿sí? Todos los minerales vuelven a la superficie del suelo mediante el pisoteo, los excrementos, la orina, ¿sí? Toda esta descomposición de los restos detona, digamos, el funcionamiento de gran cantidad de procesos a nivel ledáfico. Ahí entra la microfauna, la mesofauna, la macrofauna del suelo a funcionar, ¿sí? Y esto permite que, digamos, se mineralice, o sea, que grandes compuestos orgánicos se vuelvan a transformar en minerales y queden a disposición en la zona de la raíz. Cuando yo, por ejemplo, elimino el ganado, ¿sí? De un agroecosistema, se reduce en gran medida la actividad biológica. También se reduce el secuestro del carbono y se reduce muchísimo el reciclado de nutrientes. ¿Por qué se da esto? Bueno, porque en su, digamos, en su alimentación y bosteo, el ganado en general detona, como decíamos, son una bomba de microorganismos, ellos mismos, y en cada deyección, ¿sí? Que, digamos, introducen dentro del suelo nueva cantidad de microorganismos. Cuando yo esto lo elimino, me voy quedando cada vez con menos microorganismos en el suelo. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver, cuando veníamos hablando de calidad de suelo, de funcionalidad de suelo, más o menos, ¿cuántos bichos tiene que haber? Esa es una pregunta que me hacen habitualmente. ¿Cuánto tiene que haber? Miren, estos datos que vamos a ver acá son de la bibliografía, de los libros y de alguna experiencia que fui haciendo a lo largo de los años. En un suelo que está totalmente sano, digamos, donde no hay ninguna intervención del hombre, un suelo prístino, tiene 10 a la 10 microorganismos por gramo de suelo, es decir, ese número que ven ahí, un 1 seguido de 10 ceros. Eso es lo que entra en un gramo de suelo, como para que se den una medida, un gramo de suelo es una cucharada. ¿Sí? Una cucharada de suelo es un gramo aproximadamente. Y tenemos toda esa cantidad de microorganismos. Ese es un suelo que está funcionando, netamente. Pero cuando nosotros transformamos los suelos en agrícola, ahí ya encontramos valores que van desde 10 a la 2, o 10 a la 4, esos suelos que son exclusivamente agrícolas. O sea, que no incorporamos la ganadería. Cuando nosotros trabajamos, imagínense que con esos números tan terribles que hay, cuando nosotros queremos trabajar con microorganismos, no conviene, ustedes me están escuchando igual porque mi vecino se puso a cortar el pasto, me escuchan igual, ¿no? Díganme que sí, por favor. Sí, sí, se escucha bien. Sí, sí. Es muy gauchito, mi vecino se puso a cortar el pasto ahora. Bien. Bien, entonces, con esa cantidad de microorganismos, imagínense que ir investigando uno por uno es una cosa de locos. Entonces, ante esa realidad del 10 a la 10 por gramo de suelo, vamos a suponer que andemos por 10 a la 5 por gramo de suelo, tenemos que trabajar con ensambles, es decir, con grupos de organismos que desarrollan una función en el suelo. Y entonces armamos grandes grupos, grupos funcionales. Tenemos transformadores de hojarasca, tenemos transformadores de nutrientes, tenemos bioturbadores, que son los que van haciendo como un pequeño subsolado en el suelo. Sí, esos son algunos grupos. Ahora vamos a ir viendo algunos grupos en particular. Vamos a la siguiente. Bien. Vamos a empezar por un grupo, que como estábamos hablando del carbono y la degradación de los restos vegetales, vamos a empezar hablando de la celulólisis o del grupo funcional celulolítico. Son organismos, Me parece que se cortó un poquito, ¿no? Sí, Lau, se cortó un poquito ahí. Ah, un toque, sí. Bien, acá vamos a ver, entonces, como les decía, como un gran zoológico, en realidad. Esa foto que ustedes ven ahí es un grupo funcional y además de microorganismos. También hay mesofauna muy relacionada con la celulólisis, yo les nombré recién, por ejemplo, a los ácaros oribáticos, ¿sí? Que intervienen en este ensamble. Bien, la función... Esperen que voy a detener mi video. La función que tienen, digamos, obviamente, es degradar la celulosa, ¿sí? Que constituye, como ustedes saben, una de las principales, digamos, el constituyente principal de cualquier resto vegetal. Vamos a ver ahí una cosa que quería aclarar de la foto. En ese menjunje de cosas que hay ahí, ustedes van a ver unos que son como unos palitos, ¿sí? Parecen unos palitos de escarbadientes que están sueltos entre la foto. Esos son los celulolíticos. Los otros son acompañantes. Porque en realidad los grupos funcionales no están solos en el suelo, sino que muy por el contrario, están siempre entrelazados con otros grupos funcionales. Y ahora vamos a ver quiénes son esos otros que están ahí. Básicamente, el fin último de la celulólisis es la formación de la materia orgánica. Miren el cuadro que tenemos ahí. Ahí tenemos una pradera, digamos, una serie de tres barras, que es una pradera polifítica, un campo que tiene solamente alfalfa, y no tienen pastoreo. La primera pradera, la barra más chiquita, es una pradera muy simple, que ya está un poco degradada. Y además están sin pastoreo. Cuando nosotros en ese mismo sector, con esa misma composición, incorporamos el pastoreo, miren lo que ocurre con los recuentos de los celulolíticos. Se disparan, se van una unidad más, ¿no? De 10 a la 3 a 10 a la 4. Esperen que me voy a cambiar los lentes. Ahí está. Entonces, ahí vemos cómo el efecto del pastoreo, digamos, beneficia a este grupo funcional. Y por otro lado, tenemos un terreno agrícola. Netamente agrícola. No hay ganadería, y además era un monocultivo. Como pueden ver, bastante bajito, digamos, el recuento. De ese 10 a la 10 que deberíamos tener, nos fuimos casi a 10 a la 1, ¿no? Bien, vamos a la siguiente. Esto nos hace reflexionar, digamos. Esto que veníamos comentando, o que veníamos viendo, a mí me hizo reflexionar. Y a buscar bibliografía. Para algunos conocerán a Alan Sabori, que es quien, digamos, en la actualidad lleva adelante todo esto de la visión holística y del manejo holístico de los pastizales y de la ganadería. Él hace una aseveración con la que yo concuerdo, y concuerdo a raíz de lo que he estado viendo en estos años de trabajar con los microorganismos de suelo. Un pastizal bien manejado puede contribuir de manera relevante a lo que es el secuestro de carbono. Como decíamos hoy, si bien, obviamente, una arboleda por individuo tiene más capacidad de secuestrar carbono, los pastizales son lo que cubre la mayor parte de nuestro planeta. Si nosotros consiguiéramos que en toda esa superficie, un aumento del 1% de materia orgánica, porque recuerden ustedes que la actividad de este grupo de organismos es la que hace que la materia orgánica del suelo se encuentre presente y, digamos, pueda aumentar algún puntito. Si nosotros conseguimos un aumento del 1% en estos primeros centímetros de suelo, eso equivale a 17 toneladas de carbono. Esto hace, digamos, que los pastizales adquieran una importancia más que relevante para cuando consideramos el tema de cambio climático y secuestro de carbono. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a pasar a la siguiente. Yo les decía que hay, aparte del ensamble de los celurolíticos, teníamos otros ensambles. Por ejemplo, los que llevan y traen nutrientes importantes. Uno de esos grupos más importantes es el nitrógeno, obviamente, y dentro de este gran grupo de transformadores de nutrientes, tenemos tanto a los fijadores de nitrógeno, tanto de forma libre como de forma simbiótica, a los nitritadores y a los nitratadores. Todos ellos trabajan juntos. Ahí tenemos en la foto, como para ir explicando un poquito más, la primera fotografía, que tiene un fondo violeta oscuro, eso es un fijador libre, en realidad es toda una colonia, eso que parece como un colectivo, como un tren ahí que está haciendo una curvita, bueno, esos son fijadores libres, toman el nitrógeno de la atmósfera, viven en vida libre en el suelo, y lo incorporan como nitrógeno orgánico al suelo. Los fijadores libres son muy importantes, están considerados dentro de lo que son las bacterias promotoras de crecimiento vegetal, o sea, siempre viven cerca de la zona de la risósfera. Luego tenemos a los fijadores simbióticos, ahí tenemos unos hermosos nódulos, dentro de esos nódulos el fijador simbiótico es como que evolucionó, pasó de la zona de la risósfera a meterse adentro de la planta. Tiene casa, comida, temperatura adecuada, y obviamente con todo esto, sin tener que pelear contra el medio ambiente, tiene mucha más capacidad de fijación. Los fijadores simbióticos están presentes en las plantas leguminosas, y digamos, yo siempre había considerado o recomendaba poner leguminosas como cultivo acompañante para mejorar el rendimiento de los cereales, del trigo o del maíz, de lo que sea. Y hoy justamente a la mañana leí algo, leí un texto que me cambió un poco la manera de decir esto, porque la fijación simbiótica mejora su capacidad de fijación cuando está acompañada de plantas que no son leguminosas. Vamos a aplicarlo otra vez. Uno generalmente dice, pongan intercaladas leguminosas para que le fijen nitrógeno al cereal. Y según el texto que leí esta mañana, si nosotros ponemos cereales intercalados con las leguminosas, mejora muchísimo más la capacidad de fijación simbiótica. ¿Por qué se da esto? Bueno, porque las plantas de cereales, las gramiñas en general, tienen en esa raíz encabellera un montón de microorganismos que se llaman PGPR, que son bacterias promotoras de crecimiento vegetal, como los fijadores libres. Entonces, lo que sucede es que se potencian estas poblaciones y todo redunda en una mucha mejor fijación y mucha mejor nodulación de los fijadores simbióticos. Además, en esa otra fotito de ahí abajo, que tenemos, que está muy clarita porque está tomada de un microscopio, tenemos este otro ensamble, nitritadores, nitratadores, porque claro, los fijadores lo que hacen es tomar el nitrógeno atmosférico y transformarlo en nitrógeno orgánico. ¿Y quiénes lo transforman en nitrato? Porque la planta lo necesita como nitrato, en realidad. Bien, entonces los que lo toman, los que hacen esta última transformación, son, en una primera etapa, los nitritadores, que lo transforman de amonio en nitrito, y los nitratadores que lo transforman de nitrito a nitrato. Y ahí queda el nitrato disponible en el suelo. De todas maneras, todo este ensamble, yo siempre lo comento todo junto, porque son cosas que pasan casi en simultáneo. No es que primero ocurre, primero se fija, después pasan nitrato, en realidad, uno lo explica así por una cuestión didáctica, pero la realidad es que todo esto ocurre totalmente junto, y totalmente junto con la celulólisis, que es esa primera fotito que vimos con los celulolíticos. ¿Vieron que yo les dije, miren, los celulolíticos son esos que parecen palitos, y los demás son de otro grupo? Bueno, ¿de cuál otro grupo son estos? Son los nitritadores, los nitratadores, los fijadores libres, que están por ahí siempre junto con los celulolíticos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. ¿Por qué están siempre juntos? Bien, acá tendríamos que explicar, básicamente, que la celulólisis, o digamos la degradación de los restos vegetales, no es algo que las bacterias hagan para hacernos un favor a nosotros. Las bacterias degradan celulosa porque quieren formar nueva estructura, se quieren perpetuar, quieren armar nuevos individuos. Pero como todos los individuos, los seres vivos en este planeta, necesitan carbono, pero también necesitan proteínas, ADN, o sea, por cada estructura carbonada, también hacen falta estructuras nitrogenadas. De esta manera, es que la relación entre cuánto carbono y cuánto nitrógeno tiene un resto vegetal, es lo que me determina cuán rápidamente se va a degradar. Si yo pongo un resto vegetal que tiene una relación carbono-nitrógeno alta, qué sé yo, 100 a 1, como un maíz, un sorbo, va a tardar muchos meses en degradarse, en llegar a la relación, digamos, que se considera base, que es la de 10 a 1. Si yo pongo un resto vegetal que tiene una relación de 60 a 1, como puede ser una avena, eso va a tardar un poco menos que el maíz. Ahora, si ya pongo un resto vegetal que tiene una relación carbono-nitrógeno muy baja, que puede estar entre 20 o 30, como puede ser un trébol, bueno, eso se va a degradar rapidísimo. ¿Por qué? Porque cada estructura carbonada va a estar prácticamente relacionada con una estructura nitrogenada, entonces las bacterias celulolíticas pueden degradar, pueden formar nueva estructura, y rellenarla con el nitrógeno que necesita. Entonces, esa degradación va a, digamos, a discurrir muy rápidamente. Bien, ¿qué sucede cuando yo incorporo un resto vegetal que tiene mucha cantidad de carbono y muy poco nitrógeno, y tengo poco nitrógeno disponible en el suelo? Bueno, lo que va a suceder es que el poco disponible que esté en el suelo, las bacterias lo van a atrapar, porque son mucho más hábiles, porque son muchas, son millones, entonces tienen la habilidad de ser un millar de bacterias, y van a inmovilizar ese nitrógeno, degradan carbono, degradan carbono, forman nuevas estructuras, se multiplica, crece la población, y luego liberan ese nitrógeno nuevamente, ya como nitrógeno orgánico. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué ocurre todo esto? ¿O para qué? ¿O cuál es la finalidad? Yo les decía que el resultado final de la degradación de un resto vegetal, o también un resto animal, es la formación de ese relicto, de esa materia orgánica que no llega nunca, vieron que yo les dije, se degrada hasta una relación 10 a 1, no más, porque la relación 10 a 1 es la propia del suelo. Entonces, esa materia orgánica queda allí establecida, y tiene la capacidad de fijar, de actuar como una sustancia cementante. Todas estas partículas que forman la estructura del suelo, el cuarzo, la arcilla, las partículas que lo componen en su estructura, realmente se van a poder estructurar si tienen este pegamento, estos ladrillos de cuarzo, se van a pegar si tienen materia orgánica que actúa como sustancia cementante. ¿Por qué es necesario que se formen estas estructuras? Porque esa es la estructura del suelo. Si yo tengo materia orgánica, tengo estructura en el suelo, tengo poros, tengo presencia de aire, las bacterias son aerobias, necesitan aire para respirar. Si esos lugarcitos que ustedes ven que dice aire, no existen, se mueren las bacterias, se mueren porque no tienen que respirar. Hay bacterias que pueden vivir sin aire, pero no son las que necesitamos para formar la materia orgánica. También necesitamos poros para que circule el agua. Entonces, si ahí ven las colonias de bacterias, microcolonias, todas desparramaditas en esta estructurita. Vamos a la que sigue. Otro grupo sumamente importante es el grupo funcional que llamamos solubilizadores de fósforo, que también son transformadores de nutrientes, porque el fósforo es otro de los nutrientes. A diferencia del nitrógeno, que nuestra fuente fundamental de nitrógeno es la atmósfera, y las bacterias tienen capacidad de bajarlo desde ahí y llevárselo a las plantas, nuestra fuente principal de fósforo son las rocas fosfatadas, es decir, están en el basamento original de nuestro suelo. Pero además ocurre otra cosa. A veces esa solubilización del fósforo no tiene que ver tanto con que exista o no exista la roca base, sino que tiene que ver con el pH del suelo, con la solubilidad, porque el fósforo se transforma en insoluble muy rápidamente, digamos, es bastante mañoso, entonces puede ser que tengamos fósforo, pero no esté disponible para las plantas porque no está soluble. Estamos en un nivel de pH que al fósforo no se le antoja estar soluble. Entonces es importante que muchos microorganismos, como bacterias y también algunos protozoos, tengan esta capacidad de solubilizar fósforo. Uno de los organismos más importantes y más estudiados y más difundidos en los agroecosistemas son las micorrisas, es decir, es la asociación que se da entre hongos que son microscópicos y las raíces de las plantas. Esa foto que tenemos ahí abajo, lo que está mostrando, eso que es todo de color azul, que parece que fueran como dos vías de tren, eso es una coloración de una raíz de una planta. Y todos esos hilitos de color azul que lo recorren y que de repente se transforman como en una pelotita, o de repente se transforman en algo que parece un guión, bien llenito. Esas son las micorrisas, es decir, no todos los hongos que están dentro de las raíces de una planta le están causando una enfermedad. Este es un caso concreto. Justamente las micorrisas establecen esta asociación simbiótica, también, al igual que los rhizobium, buscan casa, seguridad, comida, buena temperatura y no tener que pelearse con nadie para conseguir todo esto. Y adentro de la estructura de la raíz lo consiguen. Un dato importante es que esta, digamos, invasión de ifas, que son esos hilitos de color celeste que ustedes ven ahí, nunca ingresa a los haces de conducción. ¿Por qué? Porque si ingresaran en los haces de conducción, ahí tendríamos la presencia de algún hongo patógeno. Una cuestión importante, además de solubilizarle fósforo a la planta y entregárselo a nivel celular, o sea, la planta no tiene ni que hacer el trabajo de absorberlo del suelo, a nivel celular, esos guiones que ustedes ven remarcados, que parecen guiones más oscuros en color azul, eso es toda una célula que está copada, digamos, por una estructura que se llama rúsculo. Ese es el momento de la interacción. Yo te doy fósforo todo lo que vos necesites, vos dame fotosintatos. Por otro lado, otra cuestión importante, que la planta queda al tener este organismo que ya está ahí viviendo y conviviendo con la estructura de la raíz, impide que ingresen otros organismos que puedan llegar a ser patógenos. Por lo tanto, digamos, hay otro efecto colateral de esta asociación, de esta simbiosis, que es defender a la raíz de otros visitantes que puedan no ser tan buenos como las micorritas. Vamos a la siguiente. Otro clic más. Ahí está. Otro grupo. Los actinomicetos. Pobres. Los actinomicetos les quedó nombre de hongo, son la confusión de todo el mundo. Les quedó nombre de hongo, pero en realidad son bacterias, son bacterias filamentosas. Yo quise ahí poner esa foto que parece que estuviera todo rayado el fondo, donde dice son bacterias filamentosas. En realidad era una foto tomada del microscopio. Yo quería poner muchas cosas en una sola filmina. Los actinomicetos son bacterias, como decíamos, son indicadoras de suelo con bajos disturbios. Y miren qué interesante. Acá volvemos al cuadro, a la situación original donde habíamos visto a los celulolíticos. En este caso, ¿qué ocurre? Estamos en la pradera que ya está degradada, una pradera polifítica y un sector solamente con alfalfa. Digamos, una pastura solo de alfalfa, pura. Lo mismo, pero con pastoreo. Y acá, ¿qué nos pasó? Y acá lo que pasó es que se fueron, se echaron para atrás los actinomicetos. ¿Qué sucedió? Bueno, la realidad es que estas bacterias son indicadoras de disturbios, y para ellas disturbios no es solamente entrar el arado o entrar una maquinaria, sino que el pastoreo está asociado también al disturbio. Entonces, en los sectores que hay pastoreo, los recuentos bajan considerablemente. Pero miren lo que sucede en un suelo netamente agrícola. Ni siquiera están. Ni siquiera se las puede contar. Los actinomicetos, ustedes los pueden... Son difíciles de ver, pero son fáciles de oler. porque el olor a tierra mojada es el efecto, es producido por las huminas, las huminas que liberan, digamos, los actinomicetos. Las huminas son unas sustancias que liberan los actinomicetos. Incluso cuando se los multiplica en laboratorio, en la placa de cultivo hay olor a tierra mojada sin haber tierra. Vamos a pasar a la siguiente. Ahora, yo les estuve hablando de, digamos, de los microorganismos, la importancia que tienen. Por ahí, pude haber sido más o menos clara en la exposición, pero a todos les quedó la idea de que son importantes. Pero, ¿cómo podemos visualizar esto? El problema es que cuando uno manda una muestra a un laboratorio, todo esto no está. Sí, está bien César, avanza, avanza. Todo esto no está. Está en un laboratorio, ¿sí? En un laboratorio que nos hacen materia orgánica, que nos sirve, pH, bueno, textura, pero, ¿cómo puedo ver qué manera práctica, sencilla, sin necesitar un laboratorio de microbiología, que son laboratorios que tienen una complejidad? ¿Cómo le explico al laboratorio de mi pueblo que quiero saber si mi suelo tiene, cómo están las funciones de sostén de vida de mi suelo? Me sacan a patadas, porque no, ni siquiera entienden lo que les estoy preguntando. Entonces, yo lo que les voy a proponer hoy es una manera muy sencilla para visualizar cómo está funcionando todo esto que tenemos acá. y es estimando el porcentaje de degradación por incubación. Vamos a la siguiente. Como ven acá ya están todos los bichos, todos los grupos funcionales juntos. Fuimos para atrás. Ahí está. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, primero y principal, mi recorrida por el campo, ¿qué quiero ver? Entré en transición agroecológica a un potrero, entré en transición agroecológica a todo el predio, pero hay un sector que veo que no va, que no arranca. no sé, quiero comparar con mi vecino, que no lo puedo hacer entender que puede producir de otra manera, en fin, las situaciones comparativas son las que ustedes quieran. Yo les digo, les comento cómo sería el procedimiento. Todo empieza con una muestra de los sectores que yo quiera comparar, que quiera visualizar, que quiera monitorear. Esta muestra de suelo no hace falta que sea muy profunda, porque todo esto de lo que estuvimos hablando ahora ocurre en los 20 o 30 centímetros de suelo, en los primeros. Así que como ven ahí, con una palita chiquita, yo ya puedo hacer un buen muestreo. ¿Cómo se muestrea? Supongan así que ustedes quieren muestrear todo un lote. Bueno, se van tomando generalmente lo que uno hace es recorrerlo en cruz. ¿Sí? Voy desde una punta a la otra en diagonal y vuelvo en otra diagonal. Trazo como una X, en el lote que yo quiero recorrer. Voy tomando una muestra que se va haciendo cada vez más grande y cada vez más grande. Esa muestra la llevo a casa en un galpón, en algún lugar donde corra aire, pero no hace falta que entre el sol directo, además no debería entrar el sol directo. Oreo, sobre una lona, supónganse, sobre una bolsa, Oreo, toda esta muestra que es la foto que ustedes tienen ahí. Tienen que orear la muestra para que se seque y poder ir rompiendo todos los terrones que estén formados. Vamos a la siguiente. ¿Qué voy a necesitar? Una vez que tengo esta muestra de suelo así procesada, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar papel de filtro, que eso se compra en cualquier química, cajas de Petri, yo puse ahí descartables porque se venden por mercado libre, digamos, pero también pueden ser las de vidrio, no necesito que estén estériles, o sea que las mismas las voy a reutilizar unas cuantas veces. Una balanza de cocina, una perforadora, ¿sí? Agua destilada, o si no tengo agua destilada, agua de lluvia, unas pinzitas, que puede ser una pinzita de depilar, y goteros. ¿Para qué necesito todo esto? Bien, dentro de las cajas de Petri voy a poner una cantidad medida, ¿sí? Para que sea igual para todas las cajitas de este suelo que ya hice orear, disculpen que se ve un poco con carraspera, de este suelo que ya hice orear, voy a rellenar más o menos unas cuatro, tres o cuatro, ¿sí? Son réplicas, ¿sí? Del mismo lugar. Y luego, dentro de cada una, voy a recuperar la capacidad de campo, ¿sí? Echándole gotitas de agua, que podía ser agua destilada o agua de lluvia, para que esa tierra quede bien húmeda pero no encharcada, ¿sí? Recuperamos la capacidad de campo. Y distribuimos 50 discos de papel, de papel de filtro, bien acomodaditos, y no es eso porque uno sea maniático, sino que facilita mucho luego la lectura. Ponemos 50 discos de papel bien acomodados, los guardamos en cada una de las cajas, ¿eh? Los guardamos en una caja de zapatos, que no puse ahí en las cosas que necesitábamos, pero necesitamos una caja de zapatos también, y lo ponemos en un lugar que esté a temperatura ambiente, que no le dé el rayo del sol directo, ¿sí? Con un poco de penumbra está bien, y lo vamos a ir a ver frecuentemente para ver si se resecó mucho, si hay que reponer el agua, pero por lo general digamos que en un plazo de 30 días esto no sucede, salvo que haga muchísimo calor en ese lugar, con lo cual tenemos que reponer el agua dentro de la plaquita de pen. siempre traten de no mojar los discos, ¿sí? Por los costaditos se repone la humedad de la placa si es que se resecó mucho. Porque los dejamos en esa caja, le ponemos un gran cartel que diga no mover para que nadie venga a movernos nuestra caja de incubación, y en un periodo de 30 a 35 días variable, eso lo establecen también ustedes, vamos a ver, vamos a hacer los recuentos. Vamos a la siguiente. Vamos a ver qué son los recuentos. Pasados los 30 días vamos a ver diferentes situaciones, obviamente pero los chicatos como yo con lupa en mano vamos a ver diferentes situaciones, vamos a ver discos o digamos placas enteras que casi no se degradó nada, vamos a ver otras donde hay algunos discos que parece que se los hubieran mordisqueado, tienen como tarascones, me queda medio disco, un cuarto de disco, ¿sí? O sea, disquitos parcialmente degradados. También algunos transformados, como esa foto del final, en una masa mucosa, eso ya no es celulosa, eso parece más que nada una mucosidad, pero sin embargo ahí estaba el disco que yo había puesto. Eso es la transformación que hacen básicamente los celulolíticos de la celulosa, la transforman en una serie de gomas y musílagos que son, que le dan a esta celulólisis esa capacidad de cementar, de pegar las partículas de suelo. Vamos a la siguiente. Ahora, ¿cómo hacemos, digamos, el recuento? Bueno, vamos a tener discos que están degradados el 100%, otras que están entre el 50% y el 98% o 99%, otras que tienen menos del 50% de degradación y discos sin degradación. Y lo que hago es comparar, bueno, a ver, caso 1 era lote 14, el caso 2 es el lote de mi vecino, el caso 3, bueno, no sé, tomé otra muestra de otro lado. Digamos, la cantidad de casos que ustedes quieren comparar están en relación directa con sus ganas de saber y con sus ganas de acomodar discos de papel, de papel de filtro adentro de las cajas de Petri. En general, uno lo que hace es visualizar situaciones que sean bastante contrastantes y básicamente recontar cómo va esta situación, pero se van a dar cuenta ustedes mismos cuando comparan situaciones que hay lugares donde parece que en 30 días no se movió el amperímetro, como el caso último, miren que está ahí, no movió el amperímetro, el papel está hasta limpio, no hay actividad, mientras que en los otros dos casos tenemos mucha actividad, no sé quiénes son, pero sé que ahí hay una mezcla de celulolíticos, hay una mezcla de nitritadores y también están los actinomisetos, todos esos de los que estuvimos hablando en una situación están trabajando y en la otra no, eso es lo importante que yo estoy visualizando acá. Vamos a la siguiente. Ahora, la pregunta es ¿por qué me interesa hacer esto? Bueno, porque esas gomas o musílagos que se forman a raíz de esta degradación tiene que ver con eso que habíamos hablado hoy más temprano, les puse de vuelta el mismo dibujo, que es esa materia orgánica que está ahí dibujada, parece como una nubecita, pero en realidad tiene que ver con esta formación de estas sustancias cementantes, y ven ahí entre un disco y el otro cómo pasan anifas de hongos, o sea, cómo se va armando una trama que es la que le da estructura al suelo, y es la que hace que se aumenten los niveles de materia orgánica en el suelo. Vamos a pasar a la siguiente. Bien, esto es otro dispositivo para visualizar otra cosa que es el potencial de micorrización, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho de las micorrizas, de la importancia de la solubilización de fósforo? Además, digamos, la... este potencial de micorrización, en realidad sería un potencial de colonización micorrística, también tiene que ver con este suelo vivo, ¿no? El suelo sano. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, esto es muy fácil. Primero que tengo distintos niveles de apreciación. Acuérdense que hagamos las preguntas al final, así a mí no me aparece, no me tapan la pantalla los comentarios. Les decía, estos son nada más y nada menos que rollos de cocina, ¿vieron los cilindros de los rollos de cocina? Que yo los recubro con nylon porque vieron que la acción de los celulolíticos es brava y a veces me degradan todo, me degradan el rollo antes de que termine el ensayo. Pero básicamente son, no sé, la cantidad que ustedes quieran, cinco o seis rollitos que representan, digamos que van a estar rellenos con la tierra de un lugar, de una de estas situaciones que yo quiero visualizar, y los vamos a rellenar con la tierra, esto se le pone perlita, que es un material inerte, es un material volcánico inerte para que no se apelmase porque van a ver que este es un monitoreo que dura bastantes meses, ahí sí ya necesito un lugar para, no se termina en 30 días como el de las plaquitas, entonces yo en mi casa tengo un invernáculo y ahí en el invernáculo hago todas estas cuestiones. Como pueden ver ahí armé todos paquetitos de distintas situaciones y arriba se le agrega una mezcla de pasto, de esas mezclas que uno compra para resembrar el jardín, puede ser cualquiera, la que más les guste, las que tengan más a mano, la cuestión es que estas semillas que nosotros vamos a agregar ahí van a germinar, van a desarrollar su raíz y este tubo en el que nosotros pusimos las semillas le va a permitir extender esa raíz y también vamos a ver la parte aérea, obviamente esto lo tengo que ir regando porque esto dura como les decía muchos meses, esto es un ensayo que dura entre 5 y 6 meses, entonces lo voy regando como pueden ver puede llegar hasta fructificación la planta y finalmente cuando digo bueno, pasaron 5 meses lo voy a dar por terminado saco la cubierta plástica y vemos por ejemplo como está ahí en la bandeja blanca el rollo de cocina que había puesto se degradó totalmente eso también me da una pauta y ahí están completamente todas las raíces que desarrollaron y captaron todos los inóculos de hongos micorrísicos que yo tengo presentes en ese suelo ¿vamos de vuelta? las micorrisas como decíamos hoy son digamos la asociación la palabra micorrisas se naturalizó digamos como si fuera un ser pero en realidad es el nombre de una asociación esta asociación se da entre hongos con capacidad micorrísica y las raíces de las plantas son simbiontes obligados o sea no crecen no desarrollan en una placa de Petri por ejemplo entonces no los puedo hacer crecer en una plaquita como si puedo hacer lo de los discos los disquitos de papel entonces le tengo que poner una planta que vaya desarrollando y todos los inóculos que estén ahí latentes a la espera presentes en mi muestra de suelo cuando empiece a desarrollar esa planta van a comenzar el proceso de micorrisación o sea esta asociación puedo hacer dos cosas puedo simplemente lavar todos esos restos de tierra que quedan medir el largo de las raíces y medir el largo de la parte aérea y ahí ya voy a tener una pauta de cuán micorrizada está digamos esa planta van a ver que en lugares donde no hay micorrizas por ejemplo en suelos netamente agrícolas con alta influencia de agroquímicos la capacidad de micorrizar o sea los inóculos de micorriza que quedan en el suelo mueren entonces cuando yo le pongo por más que le ponga semilla esas semillas germinen y yo los riego la cantidad de micorrización es muy inferior y eso lo visualizo a nivel macroscópico en el largo de raíces la cantidad de raíces y la cantidad o el alto de la parte aérea ¿sí? puedo medirla en largo puedo cortarlas ¿sí? separar la raíz de la parte aérea y pesarlas secarlas ¿sí? secarlas hasta peso constante y ahí hago el peso relativo de cada una todo esto lo que puedo hacer a nivel macroscópico ¿sí? usando la balancita de cocina hasta acá puedo llegar y si quiero ir a nivel microscópico ahí voy a necesitar algún amigo que tenga ya una lupa de escritorio o un microscopio porque tenemos que pasar a lo muy chiquito ya no lo vamos a ver a simple vista vamos a la diapo siguiente entonces la siguiente ahí está todo lo que vimos hasta ahora era macroscópico ¿sí? lavaba las raíces medía con una regla las cortaba las secaba al aire las pesaba todo eso es macroscópico podemos ir a lo microscópico esas mismas raíces son las que se colorean la coloración que se hace con azul de tripán es yo les paso la bibliografía como se hace es muy simple de hacerla no hace falta un laboratorio como pueden ver esa mesada ahí multicolores que está debajo de casi todo es mi mesada de trabajo en mi vivero así que todo lo hago ahí ¿sí? se puede hacer en el laboratorio de una escuela por ejemplo porque no hacen falta trabajar en digamos en un ambiente sin bacterias porque acá lo que vamos a ver es una una simbiosis ¿sí? se hace una coloración que como les decía no vamos a entrar ahora en los pasos de la coloración porque eso digamos se los mando se los muestro les doy el link donde buscarlo es estándar ¿sí? y luego viene la parte de armar los preparados ¿sí? tengo que tratar de poner 10 cortes ahí necesito un cúter que corte bien como ven son todos pedacitos 10 pedacitos por preparado armo muchos preparados de cada situación que estoy evaluando y comienzo el recuento mirando por estos son de una de lupa ¿sí? lupa de escritorio pero lupa aumentado 80 por ¿sí? yo no tengo microscopio ahora solo trabajo con lupa y estas son las presencias digamos de las micorrisas de las micorrisas de esta simbiosis que es tan importante puedo recontar en cada preparado qué presencia tengo si hay arbúsculos si hay vesículas ¿sí? voy viendo esta efectividad veo la frecuencia todo esto se recuenta ahora gracias a a la universidad de Dijon hay un programita como hay ahora un programita para todo hay un programa que se llama MicoCal que es un calculador de cuánta cuánta micorrisado está tu suelo digamos eso también se los envío es relativamente simple para para emplearlo lo que es importante acá es que siempre sean las mismas personas las que miran porque es una cuestión de cómo se hace el ojo incluso para mirar los discos de degradación alguno va a empezar no este tiene el 50 no tiene el 45 no tiene el 64 ¿entienden? entonces si es la misma persona la que hace los recuentos digamos va a tener el criterio parejo de una a otra evaluación vamos a la siguiente entonces de esta manera nosotros podemos apreciar el funcionamiento ¿sí? del suelo cómo está marchando todo más allá de quiénes son los que están haciendo este funcionamiento que es lo interesante digamos de de ver a mi forma de ver la situación como decíamos hoy digamos si yo mando a hacer un estudio microbiológico me van a decir ¿qué querés que mire risobium? y bueno mire risobium de vida libre querés que mire qué sé yo me van a decir nombres de bacterias o de hongos querés que me fije si hay fusarium es decir está la ciencia ustedes saben que no es sistémica y holística en general está muy concentrada y sobre todo la microbiología en cosas muy estrechas acá los microbiólogos en general trabajan en una bacteria de suelo en una bacteria ¿sí? y nosotros acá lo que estamos tratando de ver es cómo funciona todo el ensamble que está en el suelo más allá de quiénes son los que lo están llevando adelante por eso una identificación individual es medio como que no viene al caso ¿no? ¿y qué me vas a determinar? ¿cuánto asospirilum tengo? y bueno determinalo pero en realidad a mí el asospirilum no es un dato por sí solo que me diga nada relevante porque a mí lo que me interesa es ver cómo está laburando la asospirilum con respecto a los demás ¿sí? vamos a pasar a la siguiente ah bueno ya era la última bueno estos son mis datos ¿sí? pueden digamos hacer consultas que se le vayan ocurriendo a lo largo de los días pueden enviarme un mail por si quieren alguna bibliografía además de que digamos les vamos a mandar la bibliografía estándar digamos estándar en el sentido de cómo se hace la coloración de las micorrisas bien explicado cómo este cómo se cómo se arman estos dispositivos cómo digamos qué otras cosas puedo apreciar con los discos de degradación ¿sí? todo eso yo se los se los envía bueno se los va en César en realidad porque es el que tiene toda la la lista de todos los inscriptos pero más allá de eso de la técnica en sí se les van a ir ocurriendo preguntas ¿sí? o cuando tengan alguna alguna este digamos empiecen a hacer los recuentos digan bueno a ver acá ahora estamos en el momento crucial esto cómo lo cuento este disco lo cuento como un 100% lo cuento como un 50% ¿sí? entonces parece ese tipo de preguntas digamos cuando uno ya está en marcha no tengo ninguna dificultad en que ustedes me pregunten yo les contesto dentro de mis posibilidades digamos si quieren ya aprovechamos a ir pasando a las preguntas para este para poder aprovechar digamos el momento del taller bueno Laura muy interesante vamos a ir viendo a ver si surgieron las preguntas había una pregunta que fue mientras estuviste dando la charla que era de Hugo no sé Hugo si querés habilitar el micrófono y hacérsela a Laura César vos le podés habilitar el micrófono lo habilita él que está todavía Hugo Benavides ¿no? alguien le preguntaba algo de Islas acá lo desbloqueé pero si tiene una conexión lenta le va a tardar en que lo desbloquee si no trasladáramos directo si le hablamos y preguntaba si los actinomisetos podrían ser utilizados como indicadores en suelos que son pastoreados en la isla de Villa Paranacito Sí los actinomisetos pueden ser utilizados como indicadores en cualquier lugar son importantes como indicadores de la aplicación de químicos son altamente sensibles no sé si recuerdan que desaparecieron del recuento directamente en un suelo agrícola en general se los utiliza como indicador de presencia de químicos ¿sí? también desaparecen o se van los recuentos muy abajo cuando hay digamos algún disturbio en el suelo son microorganismos de un crecimiento muy lento que tiene una estrategia de supervivencia que es así digamos cuando la cuestión está muy movida digamos se desaparecen o bajan mucho sus recuentos porque tienen formas de resistencia ahora cuando hay presencia de químicos directamente desaparecen no no soportan ni la forma de resistencia ahí Marcelo también nos comentaba que utilizaría como en las evaluaciones y en el monitoreo utilizaría como testigo un suelo prístino claro generalmente uno trata de irse a un lugar que tenga que tenga que no haya tránsito de animales ni de maquinarias lo debajo del del alambrado que fue históricamente tomado la muestra de suelo prístino o de digamos sin tratamiento es el peor lugar donde uno puede tomar esta esta contramuestra yo me enteré después de muchos años de estar cometiendo ese error pero por un tema de posición de las partículas de suelo es el lugar menos indicado o sea no tomen debajo del alambrado por una cuestión en realidad física de suelo que hace que la parte biológica se vea perjudicada si van a tomar una muestra que es como una contramuestra siempre vayan a lugares donde no hay tránsito vehicular donde no hay tránsito de ganado generalmente un jardín como así que bueno bueno va corta el pasto qué sé yo el casco del el casco del 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 campo en donde están ¿sí? porque debajo del alambrado no es un buen lugar Laura y sobre la repetición o los momentos en el año en que harías el estudio lo recomendable que sería hacer algo por ahí en primavera y repetirlo en otra estación del año o vos cuando lo has hecho lo hiciste siempre a la misma yo generalmente por una cuestión de organización hago estos ensayos en el verano ¿sí? en general uno podría hacerlo en dos momentos en el año ¿sí? o sea en el verano y en el invierno sobre todo si tiene estaciones muy marcadas en cuanto a lo hidrológico ¿viste? que hay lugares que tienen netamente la seca en el invierno lluvia en el verano como puede como tiene que ir al Mediterráneo entonces por ahí está bueno hacerlo en esos dos momentos la biota del suelo está sumamente influida por la cantidad de lluvia ¿sí? además de todo lo demás que estuvimos comentando entonces por ahí ver esos dos momentos es interesante como te decía yo por ahí hago generalmente los mostridos durante el periodo de verano entonces tengo datos estivales ¿sí? de degradación de colonización micorrísica siempre son estivales y así los informo pero tranquilamente podría ser un estival y un invernal no más porque el ensayo por ejemplo de colonización micorrísica te lleva seis meses de incubación entonces no no te alcanzaría el año más de dos bueno a ver ¿qué otra pregunta teníamos? Sí Erika pregunta si no suma también la temperatura sí obviamente pero en realidad la temperatura digamos la temperatura asociada a la falta de agua porque vos podés tener mucha temperatura pero si tenés el suelo a capacidad de campo los organismos de suelo van a laburar igual ahora si tenés mucha temperatura y además tenés una sequía espantosa ahí está todo mal ¿sí? entonces no hay no hay mayor trabajo digamos todos los organismos de suelo se guardan las bacterias se toman adoptan digamos sus formas de resistencia algunas formas quistes otras formas en esporas bueno en fin y los organismos que pueden caminar como colémbolos ácaro y demás van a rajar para donde puedan hay una pregunta de eso también si suma una incubadora y en caso de que sea útil preguntan a qué temperatura Juan Manuel pregunta qué temperatura debe estar si es constante y a qué temperatura la tiene que programar perdón no entendí qué cosa para hacer los ensayos para hacer la evaluación y el monitoreo se incuban a temperatura ambiente no te hace falta una incubadora perfecto o sea no suma claro no 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 es a temperatura ambiente porque vos tenés que tratar de de mantener la mayor cantidad de condiciones ya el agua la estás la estás este trabajando vos digamos por eso son condiciones semi controladas el agua la vas a regular vos nunca vas a dejar que se deseque pero la temperatura tiene que ser la temperatura ambiente ¿sí? Bien creo no sé si quedó Laura alguna otra pregunta Sí Lucía nos pregunta si ante la presencia de agroquímicos qué capacidad de recuperación tienen los microorganismos después que se suspenden las aplicaciones Mirá asombrosamente rápida algunos microorganismos y acá digamos vos te vas a tener grupos funcionales que van a a recuperarse rápidamente los celulolíticos son unos de ellos pero van a tener menos compañía digamos a ver acá yo les decía que todos funcionan como ensambles ¿no? hay ensambles microbianos entre microorganismos y mesofauna cuanto más trabajado está un suelo menos ensamble hay quiere decir que hay menos integrantes menos grupos funcionales trabajando juntos cuando hago una aplicación de químicos o los campos que son netamente agrícolas que tienen mucho laboreo y además aplicaciones los ensambles son de casi una cadena digamos súper recontra sencillo obviamente poco eficiente y obviamente se considera que ese suelo no es saludable en cambio si vos vas a hacer todo este mismo laburo o esta misma visualización en un sotobosque ¿sí? de algún monte o un bosque el ensamble es riquísimo tiene cientos de grupitos ensamblados laburando juntos por eso es mucho más rápida la degradación también entonces la aplicación de agroquímicos lo que hace es simplificarte así como simplificás la parte de arriba del agroecosistema simplificás la parte de abajo y te quedan muy poquitos ensambles muy poquitos grupos funcionales perdón formando parte de este ensamble de trabajo en coro ¿sí? muy pocas voces en el coro te quedan en cambio cuanto más saludable está ese suelo más cantidad de grupos se integra en el ensamble más o menos ahí estaría la respuesta bueno bien acá había otra pregunta de Valentino que preguntaba sobre cuál sería el pH ideal para la disponibilidad del fósforo yo bueno el fósforo tiene no sé diferentes pH este te puedo mandar un gráfico donde está la relación entre las solubilidades de los distintos elementos y los pH óptimos pero por ejemplo el el fósforo tiene muy buena solubilidad un pH bastante ácido ¿sí? a pH neutro casi no tiene solubilidad después tiene solubilidad más con un pH más básico es decir es bastante caótico en sus formas químicas bueno vieron que como tiene muchas valencias no sé si se acuerdan algo de química pero forman muchos aniones diferentes entonces eso es lo que le da diferentes solubilidades la cuestión es que es cierto y eso le ha pasado a casi todos los productores que hacen un estudio de la cantidad de fósforo en el suelo y tienen fósforo pero las plantas muestran deficiencia entonces ¿qué está pasando? y ahí lo que está pasando es que los ensambles que tienen que laburar para llevar ese fósforo que está en el suelo insolubre y ponerlo para digamos a disposición de la planta en la zona radicular no se están conectando ¿sí? no están pudiendo trabajar correctamente pero hacerme acordar que te mando un gráfico donde está claramente la solubilidad de los elementos de acuerdo al pH Buenísimo Roxana nos consulta también para el monitoreo cuántas cajas cuántas placas de Petri necesita para evaluar una muestra mira con cuatro réplicas por sitio estás más que bien ¿sí? porque vos esas réplicas después haces un promedio ¿sí? en cuanto a las observaciones con cuatro réplicas estás más que bien yo he trabajado incluso con tres réplicas y también bien es mejor cuatro Buenísimo por otro lado acá Martín nos consulta si tiene sentido aplicar pseudomonas micorrisas susperilium junto con la semilla en un suelo degradado y si prospera Sí mira como primera medida yo te diría que sí lo que pasa que también tendrías que visualizar previamente cuán degradado está en realidad ese suelo digamos vos está bien uno cuando hace eso le conoce la historia ¿viste? y sabe lo que se le hizo a ese suelo pero por ahí hacer una visualización así con alguna metodología como esta estaría bueno ¿por qué te digo esto? porque comercialmente es difícil digamos encontrar un producto que te asegure por ejemplo realmente la presencia de micorrisas ¿sí? hay hay muchas marcas pero justamente trabajando yo trabajé años en laboratorio de microbiología haciendo controles de este tipo de productos y te diría que no no te aseguran que te estén dando micorrisas en general lo que hacen es poner una dosis de fósforo soluble en un arrancador entonces vos ves que las plantas como que levantan y decís bárbaro esta es la micorrisas y no en realidad era un chufi chufi de fósforo soluble que pum para arriba disparó la planta este entonces lo que sí se puede llegar a hacer es aplicar ensambles directamente como los microorganismos eficientes ¿sí? este que ya hay se comercializan microorganismos eficientes fabricar tus propios microorganismos eficientes que eso es toda otra historia este pero en general yo primero le diría bueno fíjate primero cuán degradado si realmente está muy hecho bolsa el suelo este y después comenzaría por incorporar la ganadería que es una forma gratuita de incorporar de restablecer estos ensambles en el suelo no le gusta mucho a los actinomisetes pero pero se reponen rápido también se reponen más rápido que otros grupos ¿no? incorporar la ganadería es una cuestión que tiene más que ver con el manejo no te este no es ir y comprar un producto y y te ayuda a restablecer los ensambles ¿sí? porque cada bosteo es una bomba de microorganismos y además hay una serie de de factores que que digamos que benefician a la a la digamos a la formación de la simbiosis y demás si vas a aplicar algo externo lo que sí está más este digamos que comercialmente se ha logrado mejor es la parte de la inoculación gallinas también es la parte de inoculación este de risobium bradyrisobium y y toda la familia que cada vez son más este esos están bastante bien eh trabajados en la industria digamos generalmente responden a los propágulos que te dicen en el mar vete no así las micorrisas lo que pasa es que la micorrisas es complicada porque es un simbionte obligado entonces es más difícil de de tener un soporte en la cual poder hacértelo llegar qué sé yo una forma en que se utiliza en vivero por ejemplo es utilizar lo que se llama tierra de monte vos barres la hojarasca debajo de un monte de hojas caducas y eso está lleno de propágulos de micorrisas entonces pero qué pasa vos en un vivero trabajás con unas porciones de tierra primero que vos armás un sustrato y eso lo pones adentro de plantineras o sea estás trabajando con una cantidad limitada que te permite hacer esta incorporación mientras que si vos estás trabajando en todo un campo no vas a ir a andar tirándole tierra de monte por arriba digamos eso no sería práctico para nada bien ahí Lucía hacía una pregunta sobre el tema de los fármacos que se utilizan para de uso veterinario bueno hay algunos que están contraindicados más que nada para para artrópodos de suelo ¿sí? son activos para artrópodos de suelo por ejemplo la alguna cibermectina tienen digamos a ese nivel ya la macrofauna le generan algún tipo de inconveniente no hay registro a nivel de micro y mesofauna ¿sí? pero digamos la mesofauna son artrópodos también en su mayoría así que por ahí habría que hacer alguna medición en ese sentido buenísimo otra consulta que estaba por ahí es que pasa cuando estos microorganismos los incorporamos desde el exterior con algún insumo y van en conjunto con fertilizantes o fungicidas si se afectan los microorganismos o no Mirá es difícil incorporar algo biológico con algo de síntesis y que salga bien porque en general por ejemplo las micorrisas si vos de alguna manera te te molestaste digamos en darle todas las condiciones para que desarrollen y después haces una fertilización fosforada se echan para atrás digamos la fertilización fosforada inhibe las micorrisas la fertilización nitrogenada inhibe a todo ese ensamble que vimos ahí de fijadores libres de nitritadores de nitratadores ¿por qué los inhibe? porque las bacterias son organismos muy simples que actúan con una cantidad de circuitos digamos de enzimáticos muy limitados y si nosotros ponemos el producto final que vendría a ser el nitrato todo lo que es ese ciclo se va a inhibir porque ya está presente el nitrato se inhibe por presencia de sustratos se inhibe el circuito enzimático entonces se empiezan a frenar hacia atrás como actúan en ensamble se empiezan a frenar hacia atrás el ciclo del nitrógeno entonces o hago un manejo que estimule la parte biológica o aplico químicos digamos son es difícil digamos ensamblar esas dos partes bueno julio pregunta si existe un catálogo de hongos promotores de micorrisas en esta región se refiere a cada zona norte de buenos aires que deberíamos buscar en nuestros suelos agrícolas degradados que proceso usaríamos para multiplicar la tierra del monte en extensiones grandes simple la pregunta bueno los hongos micorrisicos son generales son mundiales digamos del mundo mundial como dice mi hija este entonces digamos con alguna lectura sobre los principales digamos familias de hongos que forman micorrisas ya estarías dentro de satisfacer digamos tu curiosidad respecto y con lo que decíamos de la tierra de monte para extensivos no sería una forma apropiada yo creo que para extensivos si vos por medio del manejo no no podés incorporar o reiniciar a los microorganismos de suelo y con esto me refiero a incorporar la ganadería suponete bueno porque querés ser agroecológico pero sin incorporar ganadería lo cual es muy difícil pero bueno vamos a suponer que quiero entrar en transición agroecológica no quiero ganadería quiero seguir siendo exclusivamente agrícola y quiero reiniciar los organismos de suelo entonces no te quedan muchas más opciones que la incorporación externa en ese caso yo te diría que hay que indagar un poco acerca de lo que se llama el compost líquido que es el té de bosta finalmente estás echando bosta de otra manera o algún preparado biodinámico que sea biodinamizador de los microorganismos de suelo o lo que te decías estos combos de microorganismos eficientes que así como te lo digo vos buscás por internet microorganismos eficientes y hay digamos toda una serie de hecho hay uno que se comercializa que es para destapar cañerías que le dicen Mr. B o una cosa así que es para destapar o para reactivar pozos ciegos eso es un sobrecito que uno abre tira y son bacterias bueno así como se hizo con ese fin hay otros que son de aplicación agrícola pero en realidad en realidad para que digamos desde el punto de vista agroecológico es muy difícil trabajar la transición agroecológica sin considerar la entrada de animales por todo esto que estuvimos hablando hoy no sé si te respondí porque era bastante amplia la pregunta no sé si si no volveme a preguntar si hay algo que no si quieren ya vamos haciendo la última pregunta les pedimos que se queden un segundito más y ya vamos cerrando así la liberamos a Laura porque si no se nos van a seguir ocurriendo otras preguntas y la vamos a tener acá hasta cualquier hora Martín preguntaba si los medios físicos son peores para las micorrisas que el glifosato dice que si hay veces que hay que sacrificar algo entre lo químico o lo físico cuál sería el preferible yo te iba a decir si Martín está si la quiere la quiere hacer que la haga él directamente no sé si se refiere al laboreo convencional versus el uso de agroquímicos no sé si específicamente eso si está Martín me parece que está muteado ahí está está silenciado Martín está silenciado Martín ahí ¿me escuchás? ahí sí dale sí es que tengo justo en este momento se me corta el internet quiero hacer un montón de preguntas pero mi pregunta es uno sabe que se rompe se oxida pero va con apagar la cámara Martín a ver si le das un poco la señal para para el audio corta después muchas veces se encuentra con que no sé físicos medios químicos qué es peor esa es mi pregunta pero no sé si se escucha yo la escuché cortada no sé Diego fíjate se fue se cayó la conexión se cayó le corté la cámara pero se le cayó está entrando y saliendo todo el tiempo yo creo que perdón soy Jessy creo que Martín se refería qué es peor si utilizar agroquímicos o el laboreo del suelo creo que se refiere a eso ah bueno qué es peor para qué para los microorganismos para todos estos ensambles bueno en general cuando uno hace labranza en el suelo sacando de lado a los actinomisetes que no le gusta que le remuevan mucho el ambiente en general los microorganismos lo que ocurre con las labranzas es muy similar a lo que ocurre con los productos de síntesis los digamos los ensambles se simplifica ¿sí? todos los organismos toda la cantidad de grupos funcionales que deberían estar interviniendo en el suelo se simplifican a lo mínimo cuando uno por ejemplo incorpora yo cuando empecé a trabajar con esto todavía había situaciones de arado de reja por ejemplo entonces podía comparar arado de reja con digamos con un cincel ¿no? versus y lo que ocurre cuando hay un arado una remoción completa del pan de tierra es como que la materia orgánica se quema digamos todo el ciclo de la la degradación del pasto o del resto vegetal se da se da con ensambles muy simples porque desaparecen muchos de los integrantes sobre todo la mesofauna raja para otro lado y lo que ocurre es que por otro lado hay un efecto colateral que es esta combustión de la materia orgánica que queda expuesta a los rayos del sol cuando vos comparás por ejemplo con el arado de cincel entonces ahí la situación cambia la remoción ya no es tanta no se produce esta combustión de la materia orgánica y los ensambles quedan trabajando digamos de manera más completa cuando yo les hablo de ensamble es la palabra que uso para decir que hay muchos grupos funcionales trabajando juntos a veces los ensambles son muy simples que es lo que ocurre cuando agrego productos químicos por ejemplo o cuando trabajo con un arado de reja que ya prácticamente no lo encuentro muy frecuentemente en ningún lado o puedo tener ensambles muy ricos con mucha cantidad de grupos funcionales trabajando juntos y entonces bueno eso hace a una salud del suelo mucho mejor ¿no es cierto? mucho más a un suelo cuyas funciones de sostén de vida están más presentes y por lo tanto la sinergia de ese suelo va a ser mejor no sé Martín si pudiste finalmente terminar de escuchar toda la explicación porque se le cortaba ahí entre medio pobre justo cuando estaba la respuesta a su pregunta hay otra la última ya te liberamos si se sugiere alguna forma de compost simple para gran escala particularmente vengo trabajando en el tema de residuos pecuarios con la tesis de maestría y surge bastante en estas zonas que por ahí es más agrícola si se puede reemplazar de esta forma la ganadería mediante el compostaje de residuos pecuarios que corresponden a producciones de animales intensivas como predominan en estas zonas aves cerdos piloto no sé es totalmente válido el compostaje de residuos como te decía de alguna manera para decirlo francamente de alguna manera bosteas igual digamos porque lo que haces es traer digamos producto este producto desde fuera del campo digamos si lo miro solamente como microbióloga te diría que sí que está bárbaro porque el compost además tiene mucha más cantidad y los ensambles son bastante este como te diría bastante estables bastante complejos ¿sí? o sea hay ensambles con muchos grupos funcionales una cosa que leyendo en estos días encontré es que por ejemplo el compost el compost de restos vegetales es mucho más rico en ensambles que el lombricompuesto por ejemplo algo que yo siempre pensaba que el lombricompuesto era mejor y sin embargo es un poco más simple en los organismos que posee pero de todas maneras antes que nada obviamente es mejor la incorporación de un compost es un insumo externo con el que vas a tener que tener cuidado de qué estás incorporando y además llevaría toda una logística ¿no? o sea ¿qué te quiero poner en la balanza? desde el punto de vista de la microbióloga te dice que sí que está bueno porque estás resembrando con grupos funcionales varios que trabajan en ensambles o sea ensambles muy ricos eso te lo dice la microbióloga la agroecóloga lo que te dice es que finalmente es un insumo externo y para una transición agroecológica estás digamos como haciendo un gasto de energía en comprar traer y distribuir algo que naturalmente lo podrías hacer con el bosteo de los animales bueno ahí está en la balanza ¿sí? que cada cual tome la parte que le guste más bueno ahí ya era la última pregunta la verdad que es súper interesante Laura ya nos diste pie para pensar el próximo taller o la próxima charla ya me la veo venir por donde va a estar el tema de los ensambles como los armamos pero bueno nada más que ahora agradecerte a vos y a todos los que estuvieron participando a César Baldoni que es nuestro compañero de acá de INTA que está en Junín y que siempre nos hace todo el apoyo y el soporte técnico junto con la gente que administra las salas desde las salas Zoom que estuvieron disponibles en un horario que no es el horario laboral digamos así que bueno a Laura nuevamente Laura porque siempre está disponible para que le hagamos consultas y siempre con esa calidez que tiene para contar las cosas que parece algo sencillo pero bueno uno lo va procesando así que ahora lo último que le vamos a pedir es que si quieren prendan las cámaras así hacemos una foto de de una compañera mía de acá de la cuenca Beatriz no no es de la cuenca por lo menos nos vemos las caras un ratito hola Betty a ver está Martín de Alza también la promotora del grupo de cambio rural que los viene acompañando ya hace dos años ahí está y bueno y hay gente un poco de todos lados nos fueron contando cuando arrancamos mientras esperaban nos fueron contando así que la verdad que una alegría ver tanta gente conectada a las seis de la tarde en enero interesada por estos temas así que bueno ustedes deben estar trabajando los que estamos al nivel del mar estamos bastante fresquitos acá no tanto bueno ya está listo bueno muchísimas gracias a todos y todas por estar ahí por las preguntas por el intercambio y bueno a Laura y a todo el grupo nos estamos viendo muchas gracias a ustedes el chat les quedó los enlaces donde van a estar las charlas así que estamos en contacto . . . . . Gracias por ver el video.